Y la fiesta bailamos, dale candela, va por tu cuerpo y se olvida la pena Porque esta noche se puso buena y yo te daré una vida loca Y yo sigo moviendo en mal ritmo, porque a mi me gusta bailarlo contigo Todo lo que quieras, todo te lo doy, una noche loca, solo es tu y yo, tu y yo Ella llegó rápidamente, me controlo, con su mirada simplemente me hipnotizo Verla a ella bailando conmigo, es lo que quiero yo Para, para ti, una noche loca, para, para ti, hay veces en tu boca Para, para ti, mírame en tu boca, para, para ti, oh, 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 oh Para, para ti, me estoy vacilando, para, para ti, sigo pierdeando Para, para ti, mírame bailando, para, para ti, oh, oh, oh Mira como lo baila, tu cintura me enloquece, DJ, subeme la sonido Más lo aumenta, más se mueve, esa tipa está loca Brindando de cojo, pega, se pilla pegadito Le gusta como provoca, suelta Esa tipa nunca está sola La gana gana, boom, boom, suelo para la loma En su casa es una dama, en la disco Marbala Comprende el concepto, pero que tipa mala Ella llegó rápidamente, me controlo Con su mirada simplemente me hipnotizo Verla a ella bailando conmigo Es lo que quiero yo Para estar aquí, una noche rota Para, para aquí, hay veces en tu boca Para, para aquí, míreme en tu boca Para, para aquí, oh, 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 oh Para, para aquí, estoy vacilando Para, para aquí, sigo pereando Para, para aquí, mírame bailando Para, para aquí, oh, 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 oh Solo busco el momento Para robarte un beso Dime si lo que siento es una locura Oh, 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 oh Para, para aquí, una noche loca Para, para aquí, hay veces en tu boca Para, para aquí, míreme en tu boca Para, para aquí, oh, 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 oh Para, para aquí, una noche loca Para, para aquí, hay veces en tu boca Para, para ti, mírame en tu boca Para, para ti, oh, 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 oh Para, para ti, estoy vacilando Para, para ti, sigo pierdeando Para, para ti, mírame bailando Para, para ti, oh, 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 oh Para, para ti, oh, 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 oh